¿Cuánta fretta más? ¿Dónde corren? ¿Dónde vas? ¿Cachas corti pero un momento? ¿Capi rai? ¿Luri el gato? ¿Eti lo golpe? ¿Estamos en los ochenta? ¡Wow! ¡Luca! ¡Fue doloroso verte! ¿Vienes? ¡Si no te puedo olvidar! No nos acercaremos a la superficie, ¿está claro? Todo lo bueno está en la superficie. ¡Caminar! ¡Aire! El cielo, las nubes, el sol. ¡Oye, no lo mires! No es cierto. Claro que puedes mirarlo. ¿Alguna vez has ido al pueblo? Sí. Soy todo un experto. ¡Chao, chao! ¡Ey! ¿Me la pasas? ¡Alguien tuvo mucha suerte hoy! ¡Hey! ¡No los molestes! Suban. ¡Creen su propio club! ¡De llorones! Me llamo Julia Marco Baldo. Los relegados nos cuidamos entre nosotros. ¿Qué es un regado? Él es mi papá. ¿Qué crees que casará con esos? Cualquier cosa que nade. Tú miras mucho más emocionante que la mía. Hay millones de cosas que crees que no puedes hacer. Solo tienes que intentarlo. Algo huele mal con ustedes dos. Es muy peligroso. Buen a vernos. Ya vi el problema. Tienes un Bruno en la cabeza. ¿Un Bruno? Di Silencio Bruno. Silencio Bruno. ¡Muerte! Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. ¿Todavía lo oyes? No. Solo a ti. Bien. Ahora agárrate. Silencio Bruno. ¿Pero qué te pasa, estúpido? Ahora hazlo tú. Di la frase. ¿Pero qué te pasa, estúpido? No. ¿Pero qué te pasa, estúpido? CC por Antarctica Films Argentina